En esta sintonía de Radio Popular, vamos a acercarnos ahora hasta el Congreso de los Diputados, aunque vamos a hablar con una senadora, Edurre Bedivora, que está siguiendo lógicamente estas sesiones de, podríamos decir, de investidura fallida, porque hoy también será una investidura fallida, ¿verdad? Salvo sorpresa, un mayúsculo. Eso parece y eso esperamos. Al final hemos visto lo que esperábamos, un parité y una falsa sesión de investidura. Este hijo ha aprovechado probablemente para conseguir más apoyos desde su bancada, porque también está, parece que débil su liderazgo dentro de su partido y yo creo que ha utilizado la oportunidad que le ha dado el rey para esta investidura, pues para eso, porque el resto ya sabíamos que los números no daban y la actitud con la que ha venido una persona que al final pretende ser presidente del Gobierno, pues yo creo que no es la más indicada y bueno, pues solo responde a ese objetivo de poder ganar más apoyos desde su bancada y bueno, pues hemos visto, ¿no? Como aplaudían, cuanto más duro o agresivo era el ataque que hacía el señor Feijo, pues la bancada del Partido Popular aplaudía más, ¿no? Bueno, pues triste ver un show así y totalmente estéril para los intereses y las preocupaciones de la ciudadanía vasca. Sí que es cierto que, bueno, ustedes mismos calificaban, ¿no?, de moción de censura más que de presentación de un programa de gobierno, porque presentar un programa como tal no se presentó, no se ha presentado. No, no, y yo dije también que parecía más que una investidura, ¿no?, una investidura. Vino el señor Feijo a, bueno, pues a sacar los colores a todos los partidos políticos, a ningunear con mucho menosprecio y luego pues con ataques personales. Bueno, a mí personalmente no me gustó nada. Creo que la mayoría de la sociedad vasca no se sienta representada en ámbitos así, con este tipo de política. Y luego, pues los datos que se daban también, bueno, pues al estilo Fijo, ¿no?, datos falsos, manipulados, bueno, en fin, lo que comentaba anteriormente. Un debate estéril, al final, para los intereses y las preocupaciones que tienen. Bueno, una de las cuestiones que casi, casi estaba reclamando desde la tribuna Núñez Feijo fue un cordón sanitario para Euskara Riabildu. Sí, sí. Pues al final, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no?, en algunas ocasiones en debates se escucha, ¿no?, separar de alguna forma a la derecha y a la extrema derecha, pero sin embargo, bueno, pues el otro día escuchamos cosas como la que mencionas, ¿no?, que la extrema derecha y la derecha, pues se tienen el mismo proyecto reaccionario y autoritario en muchas cosas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues están anclados en el pasado, no ofrecen nada nuevo ni… Las recetas de la derecha, además, las conocemos y sabemos cuáles son sus consecuencias. Por lo tanto, bueno, yo creo que las urnas hablaron claramente, dijeron que aquí hay que parar cualquier intención que tenga la derecha y la ultraderecha, sabemos cuáles son sus intenciones y por lo tanto, bueno, pues hoy ya definitivamente espero que sea eso lo que consigamos, parar y, bueno, y luego a ver si somos capaces de conseguir, bueno, pues avanzar, ¿no? Hablando de ese conseguir avanzar, supongo que lo que habla es de que pueda llegar una, pues, próxima proposición para que sea Pedro Sánchez el que encabece o lidere otro proceso de investidura. ¿Cree que se va a producir? ¿Cree que esa investidura se va a producir tal y como están las cosas? Hombre, que es compleja toda la negociación, eso es obvio, pero bueno, somos optimistas, creemos que, bueno, pues ya se han avanzado muchas conversaciones. Yo creo que Pedro Sánchez y el Partido Socialista y Sumar tienen muy claro que si va a haber un gobierno progresista va a ser gracias a las fuerzas soberanistas y, por lo tanto, la gente soberanista pues tiene que estar encima de la mesa y hay que hablar de ello. Creo que son conscientes de ello y, bueno, pues hay dificultades. Cualquier negociación cuando empieza no es nada fácil, pero, bueno, nosotros somos optimistas y, además, creemos que, bueno, se han avanzado muchas cosas. Ahora es momento de, bueno, de ya, bueno, intercambiar diferentes documentos y cerrar acuerdos ya más concretos, pero, bueno, esperemos que pronto tengamos esa investidura, ese nuevo gobierno y que, bueno, pues sea una legislatura de avances, avances sociales y avances nacionales. De todas formas, digamos que ese nuevo acuerdo entre Junts y Esquerra Republicana, que algunos han denominado que es un pacto de condición para condicionar la investidura de Sánchez, no cree que eleva precisamente la apuesta y que podría incluso, claro, porque en Cataluña es ir más lejos o el Partido Socialista de Cataluña van a decir no a la autodeterminación. ¿Esto podría todavía ser mucho más complejo difícil el que pueda ser investido? Bueno, yo creo que entra todo en el juego de la negociación y de los medios de comunicación y tal y, bueno, también creo que, bueno, que lo que ha salido ha salido de un acuerdo del Parlamento de Cataluña, que yo creo que, bueno, que son, que es evidente también los objetivos de cada fuerza política, pues están ahí y eso en una negociación no lo dejas fuera, ¿no? Además, el derecho a la autodeterminación, por mucho que diga que no, ahora mismo, pues algunas personas del Partido Socialista, lo que se viene también es que es un derecho, ¿no? Y que ejercer es lo que queremos muchas fuerzas políticas. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cuándo? Bueno, pues ya es verdad, ¿no? Yo creo que no, o sea, una cosa no complica más ahora la situación, o sea, yo creo que simplemente es un objetivo que tiene cada fuerza política, es un acuerdo que han adoptado ahí en el Parlamento y, bueno, pues yo creo que la discreción es lo que yo estoy valorando más en esta negociación y creo que, bueno, que dará sus frutos. Sí, una cosa igual es lo que está ahora mismo en la opinión publicada, ¿no? Es la parte publicada y otra cosa es la parte interna, ¿no? Bueno, en el caso de Euskal Herria-Bildú ustedes sí que habían sido muy claros desde el principio, porque sí que habían dado sus votos, hombre, lógicamente no son cheques en blanco, eso también lo dijeron, pero realmente lo que parece que no les convence es que volvamos a unas nuevas elecciones o que pueda haber una alternativa más todavía para la derecha, ¿no? Eso es, eso es. Lo teníamos muy claro que lo primero que había que hacer es parar a la derecha y a la extrema derecha, que eso ya hoy definitivamente quedará zanjado y ya empezar a, bueno, pues a diseñar una legislatura en Madrid a ver cómo tiene que ser, qué prioridades vamos cada uno y, bueno, y nada acaba con una posible investidura de Pedro Sánchez tampoco, ¿no? O sea, el primer paso es ese, pero luego en la legislatura pues habrá que acordar muchas cosas, empezando por los presupuestos anuales y leyes y, bueno, pues otras muchas cosas, ¿no? Sí, porque una cosa es quedar investido y otra cosa luego poder gobernar, ¿eh? Eso es, eso es, eso es. Nada acaba aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues de momento yo creo que se abre una ventana de oportunidad con un nuevo gobierno progresista. La legislatura anterior para nosotros pues dio algunos frutos, sobre todo en la vía social y, bueno, pues nosotros lo que, la autocrítica que hicimos es que la vía, por ejemplo, de avances territoriales pues no había dado sus frutos y nosotros ahora creemos que, bueno, que hay que seguir avanzando en esos derechos sociales, pero también hay que hablar y hay que avanzar pues esa, por esa vía de, bueno, pues yo creo que es evidente que el Estado, el debate nacional, el debate territorial, pues que tiene que estar encima de la mesa, que necesitamos avances, que no solamente por derechos sino porque lo necesitamos y, por lo tanto, bueno, pues yo espero que esta sea la legislatura de, bueno, pues de reconocer que hay diferentes naciones y, bueno, espero avanzar en ese sentido. Bueno, ya veremos a ver los avances si se dan. Vamos a ir por partes, ¿no? Primero vamos a quedarnos en lo del día de hoy, en lo que va a ser el rechazo precisamente a Fijo, que también es verdad que al final pues ha estado por los pelos, ¿eh? Estamos hablando solamente de cuatro votos, o sea, a la hora de configurar la realidad de lo que es el conjunto del Estado ya vemos que es muy compleja, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, los números dan y afortunadamente la derecha y la extrema derecha de momento se quedan en la oposición. A Fijo le investigaremos, como dijo Merche, ¿no? Como líder de la oposición y, por lo tanto, bueno, pues nosotras estamos satisfechas en ese sentido y, bueno, y veremos a ver con un gobierno de progreso hasta dónde llegamos. Lo que sabemos es que nuestras aspiraciones con un gobierno de derechas no hubiesen sido posibles y, por lo tanto, bueno, con un gobierno progresista tampoco podemos garantizar, pero siempre hay más oportunidades y, desde luego, las urnas aquí, la ciudadanía vasca, yo creo que si algo quedó muy meridianamente claro, ¿no? Fue que no queremos que nos gobierne la derecha y la ultraderecha porque no tienen nada bueno para Euskal Herria. Por lo tanto, bueno, pues eso yo creo que hoy quedará zanjado, es buena noticia y luego pues ha sido trabajado. Bueno, desde luego, desde Euskadi parece que las cosas están claras, ¿no? Y no hace, digo, en Euskadi en general, no solamente Euskal Herria Bildu, sino también, por ejemplo, Partido Nacionalista Vasco, lo comentaba ayer Aitor Esteban, etcétera. Bueno, creo que están las cosas claras. Otra cosa es lo que sucede en Cataluña porque no cree que, por ejemplo, está demasiado condicionado todo por lo que van a ser las próximas autonómicas. En Euskadi también las tenemos, pero parece que está condicionando menos que lo que pueda condicionar en Cataluña, donde hay más tensión entre las fuerzas independentistas. Bueno, yo creo que llevamos tiempo hablando con las fuerzas catalanas, como sabe, pues en el Senado, además, ahora hemos ido en colisión, pero en la legislatura anterior también con RC hemos trabajado conjuntamente, en el mismo grupo, y lo que vemos en este momento es que las aspiraciones que tenemos, tanto catalanes como vascos como gallegos, bueno, pues que tenemos una oportunidad, ¿no?, de ponerlas en común, de acordar entre nosotros también unos mínimos y de poder ir a negociar, pues con un gobierno de progreso, aspiraciones o medianistas, ¿no? Tenemos una oportunidad. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues tampoco lo sabemos, pero bueno, que haya esa oportunidad, sí, y que tenemos que tener altura de miras y con responsabilidad, pues bueno, dejar las diferencias a un lado e intentar entre todos pues unir fuerzas. Y a Pedro Sánchez le sería mucho más sencillo que cada uno negociara sus cosas, ¿no?, de manera independiente, pero yo creo que si somos capaces, y esa es la apuesta de Euskal Herria Bildu, de sumar esos intereses que podemos tener en común y trabajar de manera colaborativa, pues siempre nos irá mejor. Entonces, bueno, veremos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, de entrada hay cuestiones previas, ¿no? Por ejemplo, esa amnistía que tiene que producirse también en las fuerzas catalanas. ¿Cree que se va a dar ese paso, por cierto? Porque esa es una palabra que del boca del gobierno en funciones no ha salido en ningún momento, y del partido sobre esto tampoco. Bueno, yo creo que sí, que se tiene que dar. Al final es una anomalía democrática también que personas, porque han puesto unas urnas, estén viviendo la situación que están viviendo, ¿no? Y por lo tanto, no sé con qué fórmula, cómo se traducirá esto, pero bueno, es necesario que las personas que han hecho y están haciendo política, pues que estén haciendo política de manera normal. Y por lo tanto, todo lo que se ha llevado por la vía judicial y todas las complicaciones que hubo, pues yo creo que hay que normalizar, hay que acabar también con la criminalización, ¿no? Que el independentismo ha sufrido también aquí en Euskal Herria lo hemos vivido, pero yo creo que en Cataluña lo tienen claro, que hay que acabar con la vía judicial y con la criminalización, y lo que hay que hacer es hablar de soluciones políticas a un conflicto político que tienen desde hace ya demasiados años, ¿no? Pues eso es lo que tenemos. Idurre Bidegueren, senadora de Euskal Herria Bildu, le agradecemos el que nos haya acompañado en esta mañana, en este arranque, y ya veremos a ver cuáles son los pasos que se van dando a partir de este momento. Eso es. Vale, va. Bueno, que tenga una buena jornada, Escarricasco. Vale, Escarricasco, os voy a ir. Adiós. Adiós.